¡Listos! ¡Sea la partida! En los últimos 1.300 metros, Marco Polo adelante, a un cuerpo Mimo, a 7 por dentro Kipit, a 8 Berlusconi, falta 1.200, Marco Polo adelante, todavía cómodo Mimo en el segundo lugar, a un cuerpo de él, en el tercer lugar Kipit, corre a 8 largos y por fuera Berlusconi, va a tomar los últimos 1.000 de carrera, Marco Polo adelante, Mimo siempre segundo, a un cuerpo en el tercer lugar Berlusconi, que trate de acortar a 7 largos. Y luego Kipit a medio cuerpo Berlusconi, van a tomar el poste de los últimos 1.800, Marco Polo adelante, a un cuerpo Mimo, a 7 Kipit, a 7 y medio corre Berlusconi, último 650 de carrera, Marco Polo ya ha animado Mimo en el segundo lugar, a cabeza de él, en el tercer lugar Berlusconi, a 10 el puntero en el último lugar, por dentro Kipit, se acercan a girar la última curva, Mimo ya dominó, sacó 2 cuerpos y medio ventaja, 3 cuerpos, Marco Polo por dentro en el segundo lugar, tercero Berlusconi, cuarto Kipit, faltan para la meta 250, Mimo adelante, 4 cuerpos de ventaja, Marco Polo en el segundo lugar, vuelve Marco Polo por dentro, faltan 150, Mimo adelante, Marco Polo a 3, faltan 100, Mimo adelante, Marco Polo a cuerpo y medio, Mimo adelante, Marco Polo a medio cuerpo, Mimo adelante, segundo, segundo Marco Polo y llega, Mimo Marco Polo, Kipit, Berlusconi, así llegaron.